En el marco de la Noche de Museos, el ensamble vocal Vox Cantoris se presentó en el conjunto conventual y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, con la interpretación de una serie de piezas inéditas, polífonas y monodia de las catedrales y conventos de México de los siglos XVI al XVIII. Ilena Ortiz, soprano y codirectora de Vox Cantoris, refiere que la agrupación se conformó desde hace 20 años, especializados en música antigua, sobre todo del Renacimiento francés, y desde el 2014 trabajan con música de fondos conventuales y catedralicios del país. Algunas de estas obras rescatadas se interpretaron durante su presentación en la entidad. El programa va a comenzar con dos piezas del oficio de completas de Juan de Lienas, que se cree que fue el primer compositor mexicano. Son obras que se escribieron específicamente para un convento femenino, es por eso que lo escucharon en el concierto, las voces femeninas resaltan mucho en la línea. Ante un público que acudió al llamado de la Alianza Francesa y la Secretaría de Cultura del Estado, las y los intérpretes lucieron sus voces con obras de los conventos de Santa Inés de la Ciudad de México, de Guadalajara, Puebla y Sevilla, España. Son obras, normalmente intentamos trabajar con repertorio totalmente inédito, quiere decir que, por ejemplo, los libros del Convento de la Encarnación los tomamos en fotografía totalmente, son cerca de mil tomas, y a partir de ahí escogemos las obras, las transcribimos y las trabajamos con un grupo. La misión de Vox Cantoris es dar vida al patrimonio musical que se extiende desde la Edad Media hasta el siglo XIX como explorador de los repertorios olvidados de la música antigua. Con información de Edith López, Coracid Noticias.